Así es amigos televidentes, efectivamente nos encontramos con Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga. Muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Nos comentaba de que se viene presentando una situación irregular en el sector de transporte de carga. Las transnacionales se están obligando a firmar contrato al sector, en este caso a los transportistas, sin que ellos tengan la potestad de cambiar alguna cláxula en la cual podrían perjudicarlos. Tal vez nos comenta un poco desde cuándo se viene presentando la situación. Bueno, es una preocupación de nuestro sector, ya le hicimos conocer a la autoridad, porque esto está violando las leyes nacionales, incluso hasta el derecho del trabajo. Este tipo de transnacionales como son las navieras y por ejemplo CEMEC, Holcim y otras más que están acreditadas aquí en este país, pasan los contratos a los transportistas donde los transportistas no pueden ni revisar sus contratos sino solamente firmar. A raíz de la situación que se está presentando, algunas de estas empresas, además de que ya firmaron contratos, están obligando a los transportistas a trabajar por menos precio del valor que tienen pactado en el contrato. Y esto está generando inconformidad en el sector y está generando situaciones difíciles con los transportistas. Y estas medidas normalmente vienen de otros países porque aquí lo que hay son representantes y solo mandan las normas que vienen y están en otros países. Incluso lo que sienten los transportistas es que se sienten como esclavos porque a los conductores que no contestan una segunda llamada de un operador de una naviera es suspendido de labores de esa naviera y lo pasan a todas las demás navieras donde ya no puede trabajar, donde le están negando el derecho a su trabajo. ¿Esto es ilegal y qué tipo de quejas le han presentado ustedes como sector de transporte de carga a las autoridades de Nicaragua? Nosotros hemos enviado nota al gobierno de la república diciéndole que no se puede permitir que este tipo de empresas y transnacionales continúen al margen de la ley. Ninguna empresa radicada en un país tiene que estar por encima de la constitución y las leyes de los países de Nicaragua. Por un lado te obligan a que un conductor si no conteste el teléfono es suspendido. Pero por otro lado la ley misma aquí en Nicaragua de la policía dice que si vos te estás el teléfono conduciendo es una multa. Entonces ¿cómo resolves este problema? Porque así está a nivel regional. Entonces aquí no se sabe entonces quién es el que manda. Pues o mandan los gobiernos o mandan las transnacionales. ¿Representa de alguna manera para el sector de transporte de carga algún tipo de pérdida económica al no tener la potestad de cambiar algunas cláxulas dentro del contrato de estas transnacionales? Obviamente si los transportistas están siendo afectados obviamente están afectando sus economías. Afectan a las empresas y afectan a las familias nicaragüenses porque negarle el trabajo a un conductor es estarle negando el sustento a una familia nicaragüense. Como sector ya han contabilizado cuántas son las quejas de los conductores de transporte de carga y desde cuándo se viene presentando esta situación? Mire, esto ya tiene años. Lo que pasa es que esto se ha ido acrecentando poco a poco y tiene años también que nosotros lo comunicamos al gobierno. Sin embargo, la última nota que enviamos el gobierno fue el 22 de noviembre del año pasado hablando sobre el tema de que era necesario revisar estos aspectos a fin de que los trabajadores del sector de transporte tengan libertad de trabajar. Porque todas estas situaciones de inseguridad que hay en los países del norte también nos las han cargado a Nicaragua como que nosotros fuéramos un montón de delincuentes en este país y nos obligan incluso cada empresa tiene un servidor para tener los GPS y los GPS son controlados por la transnacional, ni siquiera son controlados por los transportistas. Esto está generando problemas de inconformidad porque obviamente quieren tener el control absoluto de las unidades de los transportistas o de la inversión de los transportistas. Y eso es grave porque hay inconformidad además cuando no le pagas lo que establece el contrato. Por ejemplo, don Marvin, tal vez nos comenta qué tipo de irregularidades son las que se presentan dentro de los contratos y las cláxulas que estipulan estas transnacionales. Bueno, lo que pasa es que en esos contratos primero ellos ponen la tarifa y ponen las condiciones generales y en esas condiciones generales establecen que ellos deben de tener un seguro, que deben de aplicar todas las normas que la empresa dice entre ellos que ellos van a tener el control de los medios, pero por otro lado, las navieras cuando emiten un BL dicen que responden hasta por 500 dólares. O sea, de cualquier parte del mundo cuando vos tenés un BL y una naviera la responsabilidad es por 500 dólares. Sin embargo, a los transportistas aquí en Nicaragua están exigiéndoles un seguro para que responda por el 100% de los traslados de las mercancías. Entonces, ahí es donde uno mira las irregularidades y las violaciones a la ley, porque ellos no son responsables en nada, pero quieren responsabilizar a los demás. Bueno, muchas gracias, don Marvin, por atendernos aquí en su oficina. De esta manera, amigos del Evidente, llegamos al final de esta entrevista. Retornamos ahora sí a Estudios. ¡Gracias!